Yo recuerdo en una charla que hicieron en Tecnópolis, también muy impresionante, por lo de Nisman, ¿no? Sí, sí, muy linda. Sí, bueno, yo creo que los Wikidix de Nisman, así cuando me preguntan cuáles fueron los más importantes de la Argentina, siempre digo los de Nisman y los del Grupo Clarín, ¿no? Que justo me tocó la época 6-7-8 y fui una sola vez, pero... No, no, me condenaron, lo pasaron tantas veces que parecía que iba todos los días, hasta 6-7-8, ¿no? Mostrando y le daban muchísima pelota, digamos, al tema Clarín, entonces como que lo de Nisman quedó un poco tapado, o sea, no le dieron la misma importancia que le dieron a los cables del Grupo Clarín, ¿no? Y para mí era muy... o sea, que un fiscal argentino estuviera prácticamente trabajando para la Embajada de Estados Unidos, que le llevara, le avisara de todos los dictámenes, no solo de él, sino también todos los fallos del juez, se los anticipara, que le llevara borradores de un dictamen para que se lo corrijan en la Embajada, y como a un chico le dijeran, no, tenés que volver con otro mejor, o sea, una en la causa quizá más importante de la historia argentina, con una falta de soberanía tremenda, ¿no? Este... realmente me parecía muy preocupante, porque siempre pienso que si Argentina no es nuevamente blanco de un ataque terrorista, es porque los terroristas no tienen ganas, porque claramente ni el sistema de inteligencia, ni el sistema judicial ha demostrado que está a la altura de esclarecer un asesinato de esa magnitud, con ese nivel, digamos, de juego internacional, ¿no? Que es un poco también, me parece, que la muerte, la suicidio de Nisman es lo mismo, ¿no? Que de algún modo, cuando entran a jugar intereses internacionales muy poderosos, Argentina está como para el cachetazo, ¿no? Y nos tenemos que comer toda esta película de que a Nisman lo asesinaron, ¿no? Cuando... yo si hay algo que hice, trabajé tres años en el Washington Post de policiales, es aprender a analizar una escena del crimen y a analizar pruebas forenses, y a mí no tengo ningún interés ni nada en que esté vivo, que esté muerto, que lo hayan matado por esto o por lo otro, pero la ciencia demuestra claramente que Nisman se suicidó, y hay un montón de intereses políticos y hasta geopolíticos que llevaron a mucha gente a través de medios muy importantes a pensar que lo habían asesinado, ¿no? Que también, bueno, es parte del morbo que siempre existe, ¿no? Hoy en día he visto encuestas que el 30% de los americanos piensan que Elvis está vivo, y obviamente que a Mario y el morbo la mataron, y un montón de cosas que ya habrán, está vivo también seguramente cuando hagan encuestas se acaba de dar lo mismo, y la gente muchas veces cree lo que el morbo o las leyendas urbanas te llevan a creer, y a veces eso no se basa ni en la ciencia ni en las pruebas empíricas.